Cuando la ría el forzudo apareció Por el payaso se transformó Y nadie más quiso bailar Con el que rompió el calzón Yo sé que me tiempo fue la de un pantal Fue tan grande mi dolor Andar sin compañía como un vincuán Era más grave aún que la arena en el pan Fue tan grande mi dolor Hay una lección que no podré olvidar Y sé que ustedes lo aprovecharán Ser sinceros y no vayan a ser Para no ser como el que rompió el calzón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!